¿Cuánto más? Bueno, según Paco... No, no basta, según Paco. ¿Vos sos la socia? ¿Cuánto más debe? ¿Cuánto? Un 30% más debemos. ¿Pero cómo? ¿De golpe debés tanto dinero? Ellos dicen que debés, ellos dicen que pagaron. Hay que ver si pagaron. Yo no puedo pensar que él la caga a ella. Escúchame, hace un año que están juntos. Dejó a la mujer... Con ella no la puede cagar. Pero, querida, claro que no la va a cagar. Los dos te cagan a vos. No, José, ¿por qué? Ah, no. Es genial, mirá lo que compré. ¿Por qué? Y el dinero que yo tengo de la venta de la casa de mi madre lo voy a necesitar para pagar todo lo que debes. Y... Y lo que yo siento es que yo te fallé otra vez. Porque... Porque prometo cosas que después no puedo cumplir. Eso. Esa es la sensación. Y esa es la realidad. Ahora, yo no entiendo una cosa. Una familia que hace catering de comida armenia. ¿Qué va a comer? Las sobras de la comida armenia. Porque no somos millonarios, queridos. La comida no se tira. Entonces vamos a comer comida armenia hasta acá es la catering de comida armenia. Si no, es el catering de parrillada, al asador. O sea, que somos argentinos. Está claro. Está todo bien. Tomamos comida armenia. ¿Está bien? Está claro. Va. La voy. No, no, no. La voy yo, la voy yo. ¿Me toca a mí? No, no. La voy yo. Dale. Sientate. ¿Qué pasa? Nada. Damiancito, yo no soy un novidente. ¿Qué pasa? Me doy cuenta que pasa algo. ¿Te miró, me miró? ¿Qué pasa? Me voy a mudar solo. ¿Pensás mudarte? Pienso y me voy a mudar solo. Bueno, es una manera de decir, Damián. Ya sé, lo vas a hacer. Ya sé. ¿Y por qué ahora? No sé. ¿Por qué ahora? Porque es el momento que siento que lo tengo que hacer. Por eso, ahora. Bueno, es que necesitas plata. No. ¿Cómo no? Si hablas con tu padre es porque necesitas plata. Papá, me voy a mudar. Dame plata. No necesariamente. ¿Cómo querés? ¿Cómo vas a ser? Estoy trabajando. ¿Estás trabajando? Sí, me tomaron en un lugar. Sí. ¿Y haciendo qué? Estoy de asistente de edición en una productora de publicidad. ¿Cuánto pagan por eso? Me pagan 1.600 pesos. ¿Pero después te van a aumentar? Sí, sí, sí. Los primeros tres meses y después 2.000 pesos. ¿Pero entonces te pagan 1.600 o 2.000? No, primero 1.600 y yo no sé, son así. ¿Y después 2.000? 2.000, sí. ¿Y te vas a vivir con tu hijito? No. No sé, a veces, ¿cómo decirle a tu novia, a la madre de tu hijo? No sé, yo tampoco sé. Bueno, ¿con ese? Eh, no, en principio no. No, no. No, eh, quiero saber lo que significa vivir solo. Yo, eh, manejar mis tiempos, mis cosas, eh, no sé. Y obviamente, eh, es un lugar para Jeremías. Es decir, mi hijo puede... Para eso lo hago también, ¿no? Para eso lo hago. El tema, Sofía, José, esto lo tiro, ¿no? ¿Estás loco vos? Eso se puede comer mañana. Aguardá, nomás te lo tiro. No es solo Sofía el tema. Para mí es tan importante hablarlo con vos como con mamá. Se entiende, ¿no? Por supuesto, hijo. ¿Va a estar todo bien? Sí. No, pasa que la veo un poco inestable últimamente. No, no está inestable. Inestable está el tiempo. Tu madre está... Bueno, sí, tenés razones. Está inestable, sí, sí. No va a haber problema, sí. Va a estar todo bien. Te felicito. Gracias. De corazón. Shh, quédate. Andá, 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 andá. ¿Y? ¿Cómo fue? Y tres horas hablando de don Caro para definir lo que sabíamos que iba a ser. Eso. Cierre de Bebinet. Fin de la sociedad. ¿Comiste? No, tengo hambre. Café. Dale, sí, te iba a decir. Ajá. ¿Y? Está bien. Sofía. Tiene trabajo. Va a tener su plata. Va a aprender a administrar. No sé. Se arreglará. Y está perfecto. Es que él, 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 él buscó trabajo para irse de casa. Esa es la, esa es la realidad. Irse de acá, acá no tiene, lógicamente, la menor contención. Este lugar no hace mal. No, Sofía. Hace mal. No, Sofía no buscó trabajo para irse de la casa. Esto lo entendería la abuela del portero. Tiene un hijito, tiene una novia, tiene una mujer. Se va a ir, obviamente, va a ser su casa. Es así. Por favor. Yo ya no puedo sentarme delante de mi hijo para decirle, mira, hice lo que pude, hicimos lo que pudimos. Yo te mentí, es cierto, pero no pude hacer otra cosa. Yo ya, 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 no, no. Sofía, Sofía, nuestro hijo no necesita que te sientes enfrente de él y le expliques más nada, ni vos ni yo. No lo necesita. ¿Querés un poco más de café? Pero está frío esto. Es que no, no quiero tomar café. No, 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 no voy a poder dormir después. Es que es esta sensación de que me harta seguir hablando, hablando, hablando. Estas cosas psicoanalíticas de hablar para justificar todo. No quiero más eso. No quiero más. No quiero. No puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no pude, no pudimos. ¡Basta! Esto parece terapia. Nosotros parece ser terapia. No, Sofía, tenés que vaciar un poco el colectivo. Lo tenés un poco repleto de gente. Esto no es terapia. Estamos hablando, por favor. Normalmente, tranquilamente. Sobre la situación de Damián. Una novedad que es importante. ¿Qué terapia? ¿Qué terapia? Además, si hicimos terapia, a mí me gusta terapia. A mí me ayuda a cambiar. Yo estoy de acuerdo con la... Sofía, tengo y tenés que aceptarlo. Está bien que Damián se vaya de casa. ¿Por favor? No, no. No. ¿Por favor? ¿Por favor? ¿Puedo pasar? Sí. Vení. ¿Me dijo tu padre que querías irte de casa? Sí. Sí, pero no es por nada en particular. Va, sí. Que no es nada personal, eso digo. Que yo a ustedes los quiero mucho, ¿sí? Y yo sé que hay días peores y días mejores entre nosotros, pero, qué sé yo, yo me sentí muy cómodo con ustedes. Mucho tiempo, muy bien. Lo que pasa es que Jeremías a mí me cambió la realidad, ¿no? Lo que se me dio vuelta todo. Y a mí lo que me está pasando es que yo no me estoy sintiendo del todo cómodo con él acá. Y me parece que nadie, que si bien ustedes lo recibieron perfecto y lo quieren mucho y... y todo eso, que él va a crecer muy rápido y que está bueno que tenga un lugar, ¿no? Donde se sienta cómodo, donde se sienta cómodo, que él sepa o sienta que es mío, donde estén mis cosas, donde estén sus cosas, donde Gisela pueda entrar, si quiere y se sienta cómoda. Y por eso me voy. Si tiene que ser así, será así. Si vos lo querés y lo necesitas, ¿no? Sí. Es la idea. Bueno, no te olvides que este cuarto va a estar para vos, para cuando quieras, si querés, volver. Gracias. Cécate el pelo antes de meterte en la cama. Descansa. ¿Papá? Sí. Hola. Hola. Eh, te quería avisar que anoche hablé con mamá. Ya sé que hablaste. Ah, ya sabés. Sí, ya sé. Está. ¿Y? ¿Y? No, digo, como... Que está bien, está todo bien, hijito. No, papá, eh. ¿Por qué, Damián, qué? Que hoy voy a ir a una inmobiliaria. Hoy vas a ir a la inmobiliaria. Sí. ¿Pero por qué hoy? ¿Cómo? Que tienes que esperar que trabajar un mes, recibir dinero. Bueno, pero voy a conseguir plata. No, ya sé que vas a conseguir plata, pero ¿por qué el apuro? Porque tomé la decisión y si uno... Puta madre que lo parió. Puta madre. ¿Qué pasa? No pasa nada, Ana. ¿No puede decir que me parió? ¿Estás así por lo que yo le dije? Por lo que vos le dijiste, ¿crees que sos el centro del mundo? No, no, no. Anda a lavarte, anda a lavarte. ¿Qué pasa? Se me cae todo, ¿entendés que se me cae todo? Yo creo que me cambian todo de lugar a propósito. Hay alguien que me cambia todo de lugar a propósito. Rosa, Rosa. Entonces yo me quiero maquillar y se me caen las cosas de la mano. ¿Cómo te va a calmarte? ¿Cómo te va a cambiar? Pero ¿cómo querés que me calmes? ¿Cómo querés que me... Calmándote? ¿Y vos por qué estás tan calmado? ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estoy calmado y te quiero ayudar. Sí, yo sé por qué estás tan calmado. Porque podés hacer las cosas que te gustan hacer en la vida. Estás cocinando, estás feliz con tu comida armenia... Pero no te pongas mala. Y yo no. Y yo no. No te pongas mala. No me estoy poniendo mala. Te mando un flechazo, te corto la cabeza. No te metas conmigo y con la comida. Estoy muy contento con la comida armenia. ¿Cuál es su problema, su tía? El problema... ¿Sabés cuál es mi problema? Que estoy mal. Ajá. ¿Y vos te das cuenta de eso? Dejate ayudar, dejate ayudar. Pero en esta casa, ¿qué mierda me va a ayudar en esta casa? Yo, por ejemplo. Por favor. Yo me tengo que ayudar. Bueno, entonces me voy a desayunar y pegate un balazo, pero bien dado. Buen día. Buen día. Buen día. Le hago un tecito, un café con leche. Un café, por favor. Con tostadas. No, no, no tengo hambre. Gracias. Pero tiene que ponerle algo al estómago, porque el café solo le da ciencia. O sea, le agradezco los consejos. No hace falta que me dé consejos de alimentación. Y le pido, por favor, que no me toques las pinturas que me hace liga siempre con eso. Yo las arreglo, no es esa como de usted. Jamás le toque las pinturas. O sea, por favor, la puerta. Pero no le toque. Está perfecto. Es mi profesora de cocina. Ábrele, por favor. Bueno. Yo me cambio y me voy. ¿A dónde vas? Muy bien. Voy a ir a la productora a firmar unos papeles y después me voy a algún inmobiliario. Ah. Eso. Bueno. Chao. Chao. ¿Pasar algo? Sí, de todas las cosas. ¿Qué tal? ¿Qué tal, José? Hola. Hola, buenos días. Rosa, ¿me alcanza el café al baño, por favor? ¿Tiene terapia? Sí, claro que me voy a tener terapia, pero todavía no me estoy yendo. Tengo que hacer cosas. Termino de tomar el té y empezamos, ¿sí? Bueno. Hola, Elsa. Sí, soy Sofía. Es que necesito verte, Elsa. Disculpame, pero tengo un ataque de ansiedad o de angustia o, no sé, un ataque de pánico porque no puedo respirar bien. Estoy... Necesito verte. Necesito que me ayudes, por favor. Sofía, ¿dónde estás? Estoy en la puerta de tu consultorio, Elsa. Espérame ahí que en una hora yo llego. Pero en una hora no puede ser antes. Es que te juro que siento que voy a perder el control, que no puedo controlarme. No vas a perder el control, Sofía. Es una crisis de ansiedad, seguramente. Es una idea. Trata de respirar por la nariz, no cierres los ojos, concéntrate en lo que ves, ¿sabés? ¿Estás ahí todavía? Eh, sí, me tomé un ansiolítico, un clonazepam. Muy bien. Enseguida te vas a sentir mejor. Yo voy a tratar de llegar lo antes posible. ¿Te vas a quedar ahí? Me voy a quedar aquí. Si estás con el auto, subite al auto y quédate ahí sentada. Está bien. Espérame, Sofía. Sí, sí, sí. Te espero. Gracias, ¿eh? Gracias. 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 No sé, yo la llamé por teléfono, no me contestó el mensaje y, no sé, debía estar ahí muy metida con tu tema. No, ¿qué por qué? No. O sea, yo hablé con ella bien. Se lo tomó mucho menos dramático de lo que yo esperaba. Ajá. Che, yo te quería hacer una pregunta, porque con esto de la mudanza, viste que las inmobiliarias te piden una entrada y no sé qué, si vos me podías prestar algo de... Sí, yo puedo, yo te presto. ¿Sí? ¿Sí? Sí, 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 yo te presto. También si querés papá, le podés pedir a él, digo, no. Es que justamente la idea es no estar atado a ello. Digo, me estoy yendo, no quiero como quedar con deuda, con una deuda que me va a pesar. No, no es la idea, ¿no? Me parece. ¿Y la garantía? Y es un quilombo grande. Te ha de despegar, ¿no? ¿Cómo? Y que tenés que tener bien claro el camino a tomar, porque es una movida muy fuerte, tenés que tener el tanque lleno para ver si llegás, ¿no? Sí, qué sé yo. También. Cualquiera pidiendo ayuda, fácil. No sé, ¿vos nunca pediste ayuda? Digo, ¿por qué uno también puede probar? Me parece un poco como conservador tu pensamiento. Yo quiero intentar, además estoy hablando con mi hermana. Bueno, bueno, bueno. Perdón, perdón. ¿Por qué lo tratás así? Ahora se va a enojar conmigo. Bueno, que se enoje con el que quiera, no sé, yo le hablé respetuosamente. Sí, respetuosamente, pero es su personalidad, ¿eh? Se meten las cosas. Se va a pensar que todos en esta familia lo tratan mal. No, y lo traten como quieran los demás. Yo lo trato muy bien. Lo estás tratando igual que tu papá. Lo traté siempre. No. Sí. Elena, no jodas, ¿eh? No me digas eso. No jodo, te digo de verdad. Lo decís como papá. Cualquier cosa que él dice, él... Está bien, está bien. Está bien. ¿Qué pasa? Pasa que me peleé con una amiga. Qué feo, ¿por qué? Porque gente piensa cualquier cosa. ¿Eh? Que la gente piensa cualquier cosa. ¿Por qué? Porque tengo una amiga que dice que desde que estoy cocinando con vos, ya no soy la misma. Y yo le digo, a mí me encanta venir acá a cocinar con vos. Yo me siento muy bien. Me gusta. Además me dice, vos estás enamorada. Soy loca, ¿no? ¿Qué contesto? Soy loca. No, ¿por qué? No, como loca. Fíjate el horno, por favor. Además yo le digo, él está muy bien con su mujer. ¿No? Sí, estoy muy bien. ¿Me ayudás un poquitito con esto que ya vengo? Un ratito. Sí. Gracias. ¿Qué haces acá? ¿Qué pasa, José? No, me estaba peinando, pero me voy. No, quedate, por favor, quedate. Quedate, por favor, quedate. Ay, qué problema. La puta que te parió. ¿Qué te pasó, José? Esperá, espera, déjame pensar algo. ¿Pero por qué estás haciendo eso? Dejá, espera, espera. Esta piba se me tiró un lance. ¿Qué te dijo? No importa, se me tiró un lance, viste, me quiere como levantar o... No, como levantar no, me quiere levantar. Que la milia, que esto, que aquello, que con Sofía, mirá, me quiere levantar, concretamente. ¿Quieres coger? Déjate de joder, que esta me quiere coger. ¿Qué lo parió? No invoco ni una. Es una colaboradora, no la puedo mirar a la cara ahora. Cocina como los dioses, con la voz, sabe, sabe mucho de esto. Y no, no, ahora, no, no. Ahora, ahora te quedan dos caminos. O te haces el pelotudo, ¿eh? Y la piloteas así, y si no, te la coges. Es que andas el pelotudo, no puedo. Te estoy hablando en serio. Es un problema que tengo. Perdí una posibilidad de tener una empleada genial, no lo puedo ver. No me siento cómodo ahora. ¿Vamos a comprar la comida para el sábado? Sí, eso, vamos a ver, eso, sí. Bueno. Vamos, vamos, dale. Pero abajo. Quédate abajo, quedate, boludo, conmigo. Quédate conmigo, te mato, si no. Esperá un momento, déjame que me tranquilice. Muchas veces uno tiene que hacer... Uno tiene un proyecto en la cabeza. O tiene que hacer un negocio, o tiene que hacer algo. Uno tiene que salir a buscar una cosa que es lo que vos estás necesitando. Vos necesitas financiación. Ni ayuda, ni es una cuestión humanitaria. Vos necesitas financiación. Pero si vos a los potenciales financistas, a los que van a poner la plata, los tratás para la mierda como me tratás, a mí te pueden pasar dos cosas. Que no tengas la plata y que te metan una patada en el ojete. Por maleducado. No, me parece que te estás confundiendo. No sé que viviste ahí, pero yo en ningún momento te falté el respeto. Mirá, te dije las cosas muy educadamente. Era un pedido que yo le estaba haciendo a mi hermana, ¿sí? Con la que tengo alguna confianza. Y me parece que no correspondía o no tenías nada que hacer ahí, nada más. Pero en ningún momento te hablé mal. Que no tengas nada que hacer en mi propio restaurante es raro. Y tu hermana es mi mujer. Lavate las manos. Una cuestión de financiación. A todo el mundo le pasa. ¿No? Mucha gente que tiene guita para poder hacer un proyecto sale a pedir plata para no descapitalizarse. Es normal. Está bien. Justamente le estaba pidiendo a mi hermano un favor. Un favor. ¿Un favor qué? No entiendo. Me estás humillando. No, no te estoy humillando. ¿Estamos hablando de plata? ¿Y por qué hablas con la nena? Porque ella tiene su plata. ¿Dónde? Bueno, me imagino que le pagas un sueldo, ¿no? Como se le pagan los empleados. ¿Y para eso viniste a preguntarle a ver si ella te daba su sueldo para... Por carácter transitivo, soy yo el que le voy a dar la plata a ella. Más allá de lo que ella haga por mí. Porque yo hago un montón de cosas con tu hermana y no te las cuento. ¿Querés que te las cuente? Entonces... Yo te la voy a prestar. Yo te la doy. Yo te la presto. ¿Vos sos chocracleán? Entonces me vas a pagar. Lo hago con todo el cariño del alma por esa mujer. Y también por vos, porque sos un buen pibe y lo que estás haciendo es bueno. Y tenés el corazón grande. Y sos un hombre. Y vas a ser un caballero. Y la garantía también te la doy. Y también te doy la garantía. Y no me debes nada. Se lo debes a ella. Bajá y dale un beso y andate. Hola, Sofía. Sí, yo estoy acá en el consultorio. Estoy viendo tu auto desde acá, Sofía. ¿Dónde estás? Espérame que ya voy. Espérame ahí. Isabela, lo del sábado lo compro yo, ¿sí? Así que ya, ya está. Muy bien, yo ya terminé. ¿Te alcanzamos a algún lugar, querés? No, sí vamos a Constituyentes. ¿A dónde vas? No, yo voy para 11. Por eso. No hace falta. Gracias. Gracias. Buenas. Hola, Rosa. Buenas. Pase, pase, Rosa. Ah, pero... Que hubo guerra de harina. No me podían poner las cosas en la pileta. Pero, Rosa, si usted quiere que ponga las cosas en la pileta y que se las lave, ¿eso para qué viene usted? Siéntese, lea el diálogo. No, pero lo digo porque me deja un descarga todo chorreado y se abusa. Siempre tiene razón usted también. Un poco de razón tengo yo. O no. Mirá lo que es. ¿Te hizo mejor tomar ese whisky? Sí, estoy mejor. No sé si fue el whisky o el... O el... Lones de pan. O las dos cosas juntas. Pero sí estoy mejor. ¿Qué pasó? También se va de casa. ¿Por qué? Según él, porque... Porque lo necesita. Porque necesita un lugar donde recibir a su hijito. Según José, porque... Porque está en edad. Y según vos, ¿por qué? Porque está harto de nosotros. Porque no nos aguanta más. Somos un fracaso de familia. José y yo construimos un fracaso. No lo hicieron tan mal con José. No lo hicieron tan mal. Estás con un ataque de ansiedad. Nada más. No sé, estoy muy, muy angustiada. Siento que... Que no encajo en ningún lado. Que todo lo que toco hago mierda. Inclusive a mí misma, ¿sabes? ¿Por qué no vamos a mi consultorio, Sofía? Hablamos ahí más tranquilas, ¿eh? No, todo lo que... Lo que te tenía que decir, ya te lo dije. ¿Qué pasa? Con todo mi respeto. De verdad, ¿eh? Con todo mi respeto. Yo no, no, no sé si quiero seguir. En realidad siento que no me entiende nadie. Qué horror esto. Solo escuché decir a mi madre. Tantas veces. ¿Y qué hizo tu mamá? Después decía que estaba todo bien. Que estaba mejor, se sentía mejor. A lo mejor no es mentira. Era una gran mentirosa mi madre. Te llamó en un rato. Volvemos a hablar. Hacemos una cita para mañana. No sé si quiero ir. Mañana. No me... No me cierra todavía, ¿sabes? Me voy. Monzo, por favor. Sofía, atendé, atendé. Tranquilo, José. Ya te va a llamar. Debe estar ocupada ahora. Estás con culpa vos, ¿no? ¿Eh? No le metas más quilombo ahora. Pero no está bien. ¿Quilombo de qué meto yo? Pues lo mismo que cuando estaba con la prima Norita. Ella estaba más entera. ¿Pero qué te haces el parapsicólogo? ¿Qué tienes? ¿Una fábrica de mermelada en la cabeza? No podés atender porque estás manejando. No podés... Ah, hacé lo que quieras. Hola. Tío. Damiancito. ¿Cómo va, eh? Y bien. Bien, bien. Conseguí la plata. Colgá, ¿no podés hablar? Pará un poquito. Pero para nada pasa nada. Escuchá, ¿me acompañás a la inmobiliaria? Ahí tenés. Ahí tenés. Ahí tenés, boludo. Damiancito, nos paró la policía por culpa del pelotudo de tu tío. Después te hablamos, ¿eh? Chau, pichón. Pero pará, ¿qué querés? Que nos pegue un palazo al hombre. Pará, pará, pará. Buenos días, caballero. Cédula verde y registro, por favor. Sí, claro. Sí, claro. Está, está bien. Usted sabe que no se puede manejar y hablar por su lado al moti. Sí, caballero, yo estaba hablando. Agente. Dejame, por favor. Yo estaba hablando. No, 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 no. No, 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 agente, no, discúlpeme. Estaba hablando yo por tenés la boleta. No la haga la boleta, porque no la voy a pagar. Porque yo estaba hablando por teléfono, no hay ningún motivo para hacer una boleta. Mire, caballero, usted le arrebató el celular cuando vio a la autoridad. Yo te saqué el celular, Hernán. Yo te saqué el celular a vos. Te cambie a mí. ¿Sabes qué pasa? Está nervioso. No, 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 yo voy a pagar. Caballero, usted es la autoridad, pero no tiene derecho de decir vos a ser lo que usted quiera. Eso lo que no es. Tranquilo, le pido, por favor, caballero. No estoy tranquilo, señor. No haga la boleta solamente, le digo. Yo no la voy a pagar. No, míreme, por lo menos. Yo soy el titular. Yo soy el titular de vehículos, yo me conducía y yo nada. Bueno, sos un pelotudo, vos. Así que no, sí. Y que no se repita. Por favor, no, seguro. Buenos días. Buenos días, que se ve bien. Gracias, eh, hasta luego. Vos sos el rey del hueveo, eh. Un pelotudazo sos. Ahí está, Damián. Pará. ¿Qué? Chubijito, dale. Corre eso, así estás cómodo, dale. ¿Estás bien así? Dami. Hola. ¿Qué vas a hacer, Damián? ¿Qué haces, hermano? ¿Cómo una banana? ¿Me dejás comiendo una banana? ¿Y hambre? Sí, sí, está. ¿Cómo está tu hermana? Bien. ¿Comiste? Sí, ¿cómo? Me dijeron de comer. Sí, sí. La inmobiliaria es entre un virato y juramento. ¿Vos qué? ¿Qué inmobiliaria? ¿No le dijiste nada? No tuvimos un problema con un policía. ¿Qué hizo el policía? ¿Qué pasó con un policía? Y yo te dije de corazón que sí. ¿Y ahora te parece que no es importante? Para mí sí es importante. Miquel me iba a hacer la gamba, pero no está todo bien. Pero yo también te puedo hacer la gamba, si justamente ayer hablamos de eso. Sos jodido. Bueno, vamos todos. ¿Y ahora ya no te hacemos la plata? No, ya sé. Yo te dije que no te iba a pedir plata. No sé. ¿Cómo que no? Mira, ¿para qué? Me va a prestar Elena y también me va a dar la garantía. No, querido, Elena no te va a dar nada. ¿No qué? Pero es que Elena, Nacho se va a dar. No, no, no. ¿Para, para qué vas a hacer? Lo hace para joderme. No, pero no, no. No, Damián, no va a ser así, querido. No va a ser así. Nacho. Ah, hola, ¿cómo te va? Me va como el culo, por culpa tuya. Sí, por culpa tuya. ¿Qué? No te entiendo. Porque le querés dar dinero y le querés dar una garantía, Damián, para joderme la vida. Yo te conozco, Nacho. Yo te conozco. Las intenciones te conozco. Vos sos un ordinario de mierda y también sos un pobre pibe. Pero no importa. Yo te digo que la plata es mía. Yo puedo ayudar a quien a mí se me antoje. Es una cosa que me pidió mi mujer. Mi mujer, que es tu hija, y que es la hermana de este pibe. Entonces yo, con mi plata, hago lo que a mí se me antoja y ayudo a la persona que a mí se me antoja. No, ya te lo dije. No le vas a dar la garantía, no le vas a dar dinero. Sobre todo no te acercás a mi hijo. ¿Me entendés? A mi hijo no te has... Damián. Damián, vení para acá. Vení. ¿Ves? Esas son las cosas que a mí me hacen querer independizar. ¿Qué te hice? Que no respetás mis decisiones. ¿En qué no las respeto? Bueno, en qué no... En esta llamada, pero lo hago porque este tipo lo hace a propósito, hijo. ¿A propósito de qué? Lo hace por Elena y Elena lo hace por mí porque me quiere. No es toda una confabulación para vos. No te quieren cagar todos a vos. Bueno, no te enojes conmigo. Sí, pero es importante. Bueno, no te enojes conmigo. Dejá que te dé la garantía, dale. No, no, flujando. Vos me dijiste que no seas hijo de puta, dale. Dejá de que te dé la garantía. No seas turro, dale. Pero la plata se la pido a ellos. Es un vígui y lo negociamos, dale. Hijito, dale. Dale que tenés que ir a la inmobiliaria, dale. Hernán, termina con esa banana. Haceme el favor, querido. Ah, hola, señora. No le hice el cuarto, discúlpeme, porque estoy arreglando el desastre que me dejó su marido y la cocinera esta. ¿Eh? Discúlpeme que no le hice. ¿Eh? ¿Rosa? ¿Rosa? ¿Qué pasó? ¿Sabe bien? Eh, ¿usted se acuerda que yo guardo...? ¿Qué hace en el piso? ¿En el...? ¿Acá? ¿Una botella de whisky? Bueno, tengo yo, acá. Me parece que José la escondió porque no quiere que tome. ¿Se habrá terminado? No, 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 no. Yo lo tenía ahí. ¿Se habrá terminado? Me la busca Rosa en la cocina, por favor. No sé dónde la habla. Tiene que preguntar a él. Vaya Rosa a la cocina a buscarme la botella. Le tiene que preguntar a su marido. Rosa, 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 Rosa. Acá está. Mire cómo está acá. Uy, qué vacía, ¿no? Tiene que terminar con esto. ¿Me le alcanza el...? Tiene que parar. ¿Qué? Tiene que parar con esto. Eso está sucio, está sucio. Escúchame una cosa, Rosa. Bueno, ya está. Muy importante lo que le voy a decir. Cállese la boca. Deme que se le va a caer. Deme que él se la tengo. Déjeme a mí, que no soy un chico. Rosa, déjeme... Déjeme dar consejos un poco a mí. ¿Eh? Que yo soy la señora acá. Claro, señora. Por favor. La señora. Así que quiero que él te escuche. Ya está. No tiene que decirle nada a José. Ya está. Que contamos la botella usted y yo. ¿Entiendes? Bueno, ahora un traguito listo. Ahí está. Y ahora tranquilita. Usted no tiene que decirle nada a José. Que contamos la botella usted y yo. Ahora va a la cama y se tira un cachito. Me voy a caer. Si usted le dice algo a José... No. Bien. Yo la he hecho. Trata-me bien. Trata-me bien. Trata-me bien. Yo siento que me cuesta muchísimo poderme abrir a este terapeuta. Me parece que no le da el pinet, ¿no? El tipo como que tiene una leve tendencia a darle la razón a Elenita, ¿no? Me refiero. Puede ser por pajero, porque la ve o por hombre, porque la ve más desválida a ella. Pero yo creo que tiene una cosa que tira para ella. Es bastante habitual que pase eso, que uno tenga la impresión en las terapias de pareja de que el terapeuta tiene al otro como su favorito. Pero es solo eso. Una impresión. No me da factura. ¿Cómo? El tipo no me da factura. O sea, no... ¿Me entiende? Es como una informalidad que es como un tester. Si vos querés saber si una persona te va a cagar cuando vas a hacer un negocio, invítalo a comer pizza. Pedí faína. Si el tipo agarra la parte del borde y te deja vos la parte del centro, te das cuenta que el tipo... Ya te está... Son todas cosas que uno se va dando cuenta, ¿no? Y que el tipo no dé factura. Pero usted le pidió la factura. No, pero eso tiene que salir del tipo. Si no sale del tipo, ahí está mostrando lo que el tipo es. Yo... Yo... No me gusta el... A mí me gusta usted. ¿Por qué? No sé si era por canchera, por mujer o por terapeuta o no sé. Me da la impresión como que puedo... ¿No podría existir la posibilidad de que nos atendiera a... Elenita y a mí? Es que ya lo hablamos, Ignacio. Yo atiendo a Sofía y a José y prefiero que ustedes trabajen con otro terapeuta, ¿sí? Perdón. Hola. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? José, faltan unos minutitos. Sí, 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 no lo entiendo. Perfecto. Además, esperamos que llegue Sofía, ¿sí? Gracias. 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 Señora, ¿entra un minutito? Bueno, muchas gracias. 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 Ignacio. Adelante. ¿Alguna novedad de Sofía? No, es muy raro. No hubiese llamado, ¿no? Pero... Sofía, estoy en el consultorio de la doctora Clara y, bueno, te estamos esperando. Bueno, debes estar por llegar. Y si no, bueno, por supuesto, llamá por teléfono, por favor. Yo le voy a pedir un favor. Si este tipo se va a analizar con usted, avíseme porque yo no vengo más. Está perfecto, cada uno hace lo que quiere. Yo lo... Está en su derecho. Pero avíseme porque yo, si usted analiza a ese tipo, yo acá no vengo más. No lo voy a analizar. Te voy a ir para una consulta. Por favor, usted, no, usted, por favor, usted no tiene por qué contarme nada. Pero si lo analiza, avíseme. Yo no vengo más. Quédese tranquilo. No sé qué pasa, la verdad, con Sofía. ¿Qué pasa? No sé, no, no, Sofía está... Es que ella no está, no, 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 no va bien, no va bien. No sé, para mí, Sofía es un crucigrama ya, pero de los difíciles, de esos que uno directamente tira así porque no entiende ni la pregunta, entiende. Para mí es como, es un idioma, no sé, húngaro primitivo. Es una cosa que no se puede entender. Está cansada, está como, es como, trascendente, pero rara, no sé, yo, para mí, yo puedo entender que a alguien le cueste perder el negocio, la situación con el hermano, y ahora Damian se va de casa. Está bien, y le cuesta... Claro, pierde el control y eso, la angustia. Sí, pero... Yo también perdí el control, yo no... De ella, yo no... Yo estoy perdido, la verdad, estoy muy confundido, estoy confundido. Yo puedo entender que a una persona le cueste que su hijo se vaya, de hecho yo tuve una situación recién con Damian muy difícil. A mí también me cuesta y hago mis porquerías y mis cosas, pero lo de ella es una... Ayer tuvieron, le dije, dejate de embromar, déjalo en paz a Damian, por favor, déjalo en paz, déjalo en paz. Tuvieron una charla, yo no sé muy bien qué se dijeron, pero le dije, no te metas con Damian, déjalo en paz. ¿Y ella qué dijo? Ella no... Es que no se entiende lo que dice ella. Sí. Hola. Señor, le habla Rosa. Sí, Rosa, ¿qué pasa? Lo molesto porque acá tengo... tenemos una situación con su señora y me quedé muy preocupada. ¿Qué pasa? Bueno, su señora estuvo acá hace un ratito y buscando y buscando. ¿Me entiende lo que le digo? No, no entiendo. ¿Qué es lo que buscó? Eh, una botella de whisky que yo la escondí hace unos días y se puso muy mal cuando no la encontraba y se la tuve que dar. Pero, Sofía está ahí. ¿Dónde está Sofía? Y bueno, no sé, porque yo la convencí de que se tirara un cachito y me doy vuelta y se fue, se me escapó. No está en la casa ahora. Yo no sé si estoy haciendo bien o me estoy metiendo en una cosa que no me corresponde, pero me pareció que se lo tenía que decir. No, no, no. Por supuesto. Está bien. Está bien. Yo me ocupo. ¿Qué pasó? ¿Me da una petaca de esas, por favor? Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias.